¡Escucho! Remiseando DJ Lore Bombas Hombre Yo quiero alcohol Porque me alarro Con mi corazón Esta noche majo yo Mueve tu jabón buraká Quiero que te pegue junto con Palabar Esta noche de mi tarea tú nos escapas Hoy te voy a dar la noche que va a plapa Mueve tu burí, burí Mueve tu burí, burí Mueve tu burí, burí Mueve tu burí, mueve tu burí Mueve tu burí Vamos desvief dentamos Y contamidamos Concentramos No te he regalado, no digas que esto es pregado Porque mi tos se lo ha trabajado Pa' que baile tu, Dios mío, pa' que brindes Pa' que la vienes mi Dios, pa' que vienes Pon que la trate, pon que la joya, pon que la gente Y te la puse, pon que la joya, pon que la joya Y ya sabes, mami, ya sabes, mami Quiero que bailes, te brindes conmigo, mami Esta noche te voy a la noche Quieramos, y estamos, no te juegas Hasta que mañana, tú ya no te acuerdas Estoy borracho, estoy borracho Estoy solo, te hablaré mucho Esta noche, si a ti no me voy La noche te voy a la noche La noche te voy a la noche Cuando la noche te voy a la noche La noche me voy a la noche Y ya sabes, yo no me voy a la noche ¡Escuchó! Reviseando DJ Lore Bombas